El titular de la DAIA, Rubén Beraja, volvió a cuestionar a la Corte Suprema de Justicia por la modalidad en sus pesquisas sobre el atentado terrorista a la Embajada de Israel que causó 29 muertos y 300 heridos en 1992. La Corte me dio la oportunidad, frente al rechazo por razones procesales del tercer escrito, de poder confirmar lo que había dicho en ese documento, con lo cual creo que revela que hay una disposición correcta para que lo que se deba decir y que sirva para enriquecer la causa pueda ser dicho. ¿Pero por qué casi tres años después? Bueno, esa es una pregunta que realmente no tiene otra respuesta, que los ritmos realmente no han acompañado la gravedad de la investigación. Beraja además negó que la DAIA tenga una mala relación con la Corte Suprema y lamentó que el ministro Adolfo Vázquez se haya excusado de seguir con las investigaciones. Gracias por ver el video.